A blanco y negro, el panda zen Modo decisivo, despertarse en equilibrio Aparece nuevamente quien le pone los sentidos No aprendieron a controlar de su trabajo lo afectivo Y ahora efectivo le pongo sello como kilos Todo a su momento despertó el conocimiento Y ante el firmamento, mil letras como fuego No hubo impedimento, así se dio un trabajo serio Potencial tan deseable que eliviana el cargamento Es el placer de transmitir, de componer De hacer la diferencia en una línea de papel De mirar más allá lo que otros no pueden ver Notando cualidades que se hicieron conocer Es el todo por el todo de ganar o de perder Aquí las obras a mi gente no las suele conmover Nos dimos el lugar que se merece sin querer Puede ser que esta letra dan respeto por trayecto y saber Wake and wake and for real is forever Teniendo claras opiniones ante la pelea Somos lo que somos sin tumulto ni franelas El brillo se lo damos netamente a esta escuela Llea intelecto de interés al palpito del BPM Modelo noventero, nueve cinco al nacer De cero propiedades pero grande al entender Quien levita sobre esto se le nota su poder Los logros intuitivos de fuertes episodios Que libraron peleas entre ángeles demonios Contemplaron mi hazaña en este gran emporio Llegando a situaciones donde siempre toque fondo de peligro Amigos que ahora son mis enemigos Y unos entre otros son más desconocidos El aviso de mi tienda donde yo nunca me fío Y siempre para un vive existirá Uno más vivo así se entrena El peso de los libros que dan fuerza Obteniendo beneficios, reacciones en cadena Damos por el hecho darle vida a esta bandera Logrando demarcar lo que no hace un cualquiera sin misterio Así se desempeña este criterio Logrando lo imposible sin dormir y full deseo Un nacer que no se sacia con cualquier pinche trofeo Teniendo claridad la realidad tiene su feo All time, nader in the city One more rise, rapeo con rigor en BTA Y es lo que hay, es el instinto con que nace El escritor en su dark night Entre tantos homicidios mentales que urindalai Sobre montos de ideas mi orgullo yo lo conformo La rutina de mis días obviamente la transformo Me encuentro en desacato al estar fuera de su entorno Mil gracias por usted de la suerte No liga todo de procesos Somo la doctrina al universo y de los guetos Desmindo ahora somos el espejo Por mucha mejoría que se logre sigue escaso el ingreso Bombea la razón que se recita sobre el hierro En tempestades de condena recopilé mi teorema Y en un charcal de lodos sigo extrayendo gemas Bajo esta lluvia medito sobre mi guerra muy por fuera Ríos y dilemas, pector regio, visión consolidada al cien por ciento Por lo que veo muy gracioso al fin del cuento La oveja negra termina dado el ejemplo Sin difamar, mostrando de que está hecho De los dichos a los pechos, siempre poniéndole el pecho No falta el muy neto, quieren dos sacar provecho Pero en tierras santas caminan como cangrejos El show teatral de quinta en su talento De mucho tratamiento es confiarse, poner riesgos Un paso en falso puede costarte el empeño A inventos no me apego y sigo trazando trayectos La invención de aprender me llevará quizás muy lejos Navegante en mares de tinta buscando un galinaje Entre tantos diluvios queriendo ruta de escape Una brújula que apunte al control posicionable Viable donde quiera que me halle un comienzo sin final De largo recorrido por algo se ha de empezar Trascendemos el sonido más allá de lo afismal A blanco y negro, una etapa muy triunfal Decisiva y funcional ¡Oh! ¡Oh!